Incautación 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 Hoy día le vamos a hablar acerca de la incautación. ¿Qué cosa es la incautación? La incautación significa la desposesión de bienes a su titular, una desposesión de carácter provisional. Existen dos tipos de incautación. Por un lado, la incautación probatoria, con fines probatorios, y por otro lado, la incautación cautelar, las cuales responden a la doble naturaleza que tiene la incautación. Vamos a hablar de estos dos tipos de incautación. En cuanto a la incautación probatoria, la incautación probatoria tiene como fin recoger, pues, el cuerpo, digamos, proceder a la incautación de lo que constituye el cuerpo, el delito, las piezas de ejecución que se utilizaron para realizar el delito, para cometer el delito, y las piezas de convicción. Me explico. En buen romance, cuando se habla de la incautación probatoria, se está haciendo alusión a la incautación de bienes que están vinculados estrechamente con el delito, concretamente dirigidos a la probanza del delito. Por eso se dice que es una incautación de carácter probatorio. Y esto recae sobre tres tipos de bienes, sobre lo que vendría a ser el cuerpo del delito, las piezas de ejecución para el delito, y las piezas de convicción. Poniendo un ejemplo, vamos a entender claramente estas tres categorías de la incautación probatoria. Por ejemplo, en un caso de delito de homicidio, cuando el sujeto activo mata a la víctima, utilizando un, digamos, intercepta a la víctima, imaginemos cuando está por llegar a su domicilio y se vale de un puñal, entonces, si luego se produce el descubrimiento de ese delito, podemos identificar estas tres categorías que tienen que ver con la incautación probatoria. El cuerpo del delito, en el delito de homicidio, sería el cadáver. La pieza de ejecución del delito, en este caso del delito de homicidio, sería el arma homicida, concretamente el puñal que se utilizó o el cuchillo que se utilizó para asesinar a la víctima. Y las piezas de convicción son aquellos rastros o evidencias que deja el agente cuando comete el delito. Por ejemplo, huellas dactilares en el lugar de escena del crimen o cuando deja caer un objeto personal cuando comete el delito. En buena cuenta, la incautación probatoria está relacionada con la incautación de bienes para probar el delito. Por otro lado, tenemos la incautación cautelar. La incautación cautelar recae sobre bienes a fin de asegurar estos bienes para un posterior decomiso de estos bienes. Básicamente, esto va a recaer sobre tres tipos de bienes. Sobre los efectos del delito, sobre instrumentos del delito y también sobre el objeto del delito. De manera sencilla, cuando hablamos de efectos del delito viene a ser la ganancia que produce el delito. Ejemplo, en un caso de asesinato vendría a ser la contraprestación que cobra el sicario. O en un caso de tráfico ilícito de drogas la contraprestación que recibe el narcotraficante por la venta de la droga. Tratándose de los instrumentos del delito son aquellos objetos que se utilizan para cometer el delito. Por ejemplo, en un delito de tráfico ilícito de drogas por ejemplo, los bienes que se utilizan para cometer o ejecutar el delito. Ejemplo, buques, vehículos o avionetas para transportar drogas. Y el último objeto del delito viene a ser los bienes sobre los cuales recae la acción delictiva. Concretamente, en el delito de robo por ejemplo, sería el botín que se obtiene después del asalto a un banco. O en el delito de lavado de activos son los bienes, dinero que tendrían procedencia ilícita que provienen de algún delito previo. ¡Gracias! 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 Gracias!